Intento número 3 Esto está lleno de fail, ¿no? Tenía que ser otra maldita película de zombies Santi ¿Qué personaje soy? ¿Por qué no soy este pinche personaje? Santi, mira, tengo varas Como en el coso Tengo varas Tengo varas No, 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 no No, no, no No, no ¿Para lo para su mutilación? Siéntense Quiero que sea un baño de sangre Un olor a la sangre ¿Sí? A ver ¿Sabe alguien si estas tablas van a funcionar? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Mi persona se dijo? Ehm... ¿Alguien sabe si estas tablas van a funcionar? ¿Sí? Mi persona que dijo... Auría número 2 ¿Por qué se te robó? ¿No es que laricht? ¿Por qué se te robó? ¿Hay algo tan знаете? ¿Mmm? ¿ исторio? Viene un momento 40 de estas zonas, 750 cosas, Santi, confiamos plata. ¡Qué asco! ¡Este insectos, no dejan de tocarme! Tenemos que confiar plata, Santi. ¿Cómo se mataron tan fácil estos zombies, Santi? A ver, cálmate y no te muevas. No se me antoja nada mancharme de sangre. Me siento oleada. ¡No lo confié! No te importa, ¿verdad? ¡Anda se viene a la calza! ¡Estoy deseando ver este lado del parque! ¡Vámonos a la verdad! Este lugar no es muy divertido sin electricidad. ¡Un momento! ¡No, no lo confié! ¡No, no! ¡No! No será. ¡Ven, Tommy! ¡Ven, Tommy! ¡Qué derroco! ¡No mames! ¡Viene todo! ¡No, Tommy! ¡Acá está en ti! ¡What the fuck?! ¡Esto parece importante! ¡Mmm! ¡Me lo debería quedar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Estos insectos son asqueroncitos! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡La munición nunca está de más! ¡No! ¡Saluden a mi pequeña amiga! ¡Pequeña de verdad! ¿Y esto? ¡Sale mil! ¡Sí! ¡Creo que no tengo suficiente dinero para esto! ¡Claro, necesitamos mil más! ¡Quieto! ¡Tickets! ¡Necesitamos tickets! ¿Dónde verga se consiguen tickets? ¡Dónde verga se consiguen tickets, Santi! ¡Una moneda encontré! ¡Yo también encontré una! Tengo una sensación muy rara de haber hecho esto antes. no mami están corriendo acá están corriendo acá donde se te no mami están sentando no te atendan si pero está sentando a las paredes ¿qué es eso? sí, sí, pero es me están Poder asumirte mi brazito salir a ver que es ese ¡Santi! ¡Las monedas son para ponerlas ahí! ¡Santi! ¡Santi! ¡Esta moneda la tengo que poner ahí! ¡Y nos da mi premio! ¡Santi! ¡Santi! ¡Ok! ¡Sescato! ¡Amba láser de ventana! ¡Esto servirá mucho con nuestros amigos los zombies! ¡Parece lo agarraste! A ver, aprentalo ¡No! ¡Santi! ¡Faicazo! ¡Santi! ¡Faicazo! ¡Cono! ¡Hay un montón acá! ¡No, Fante! ¡Por favor! ¡Mátame! 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 ¡Cono! ¡Mátame! 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 ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No sabemos, Lukey! ¡Por lo menos sabemos cómo es eso! ¡Mátame! ¡Coño! ¡Mátame! ¡Antes no sabíamos! ¡Ahora sí, Dani! ¡Ale, vamos con una más! ¡Ehm! ¡Yo había comprado muchas municiones allí! ¡Bueno! Un genio de las películas de terror ¡Antes de mi... jubilación! ¡Ehm! ¡No sé! ¡Para el pistolito normal es el arma más inútil del mundo, Santi! ¡Sí! Lukey, pero... ¡Ya sabemos! ¡No sabemos todo! ¡Sí! ¡Pero en suerte recomendaría que hagas la pistolita! ¡Se han revelado nuestra probabilidad de sobrevivencia y es de 33.3733 periódica! ¡Esta pistola! Bueno. Bueno. Se encende esto. Y necesitamos mil cosas. Así que eso es lo que no se consigue. ¿Verdad? Ahora que están aquí podemos empezar Recuerden, interpretan la muerte Me refiero a su muerte A ver si algún Son 60, no, 70 Podría haber por acá Por acá hay ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué verga es esto? ¿Dónde está Fos? Hay que irse para Es por ello más rápido Mantén Arriba y a por ello Necesitas más Eso te da energía para poder más rápido Poder algo así No, 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 no vale la pena No vale la pena Yo me acaso para cosas, Santi Para cosas Sí, me acaso Mira A mí me encanta Sí, podemos ir de otro lado Con Bueno, yo ya comprado un poco de munición Nada más, bueno Oigan, ¿sabes por qué no funciona nada? Supongo que no hay tiempo para ordenarla Por calibre Munición al máximo Tengo un montón de munición Así que estoy bien, ché Número ¿Ainif recurso, quién se lo dispone No No mp cooking Bien Supongo que no El ¿no Ah, ¿quéenschap da esa mujer? Nos vemos ¿Eso No 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 Están a punto de relacionarse con mi escopeta Ah, es una escopeta No me tenía que sentir tanto juego A la vez voy a inventar cualquier cosa No sirve No sirve de nada No sirve No sirve de nada Necesitamos poner plata aca para pasar 1000 2000 de plata tenemos que poner Se entra este portal por otro lugar Me dijo que no se puede entrar Dijo que se entra al portal por otro lugar A ver Matam Para rellenar tu mazo Con eso tenes un montón de poderes Santi Lo vamos a nuclear Santi para Por que eso no lo verás vos Pero yo tampoco tengo muchas balas No, no, no Pero por que esto Ahora ¿Qué? Ahora es moneda Ahora es moneda que te crees La moneda que te crees ¿Qué pasa? No, no 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 de que ya has estado en un lugar o has hecho algo antes? ¿Tiene un payaso? Me voy a poner la pistolita. ¡Está pasando en el tiro! ¡Está pasando en el tiro! ¡Está pasando en el tiro! ¡No, WTF! ¡Ay, no! ¡F**k! Esto no es malo El pistolito no sé si es Tanto y si es tengo mil Deberíamos activar la electricidad ¿Dónde está mi mesada? ¿Qué? Bueno ¿Esto qué es? ¡No me toman! Creo que este es una cosa que importa si sea Que un golpe no tiene que matar ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Es como algo que le pueden hacer ¿Qué te hace? De forma permanente Amigo, aquí se dan un montón y no se mueven No se No se Pero no puedo Si esa pistolita sabe que no quita nada No, otro intento no, no No se Pero por lo menos lo que ya traemos con Juan ahora Si Si No se No se No se Pero por lo menos lo que ya traemos con Juan ahora ¿Fuera de cámara esto? Si ¿Fuera de cámara esto?